Momento de Alejandro de García Recta Design Seguimos viendo los sistemas plegables en cristal Bueno Beto, acá estamos Te muestro lo que es esta belleza Con el objetivo de que nuestros clientes puedan tener un cerramiento confortable, seguro y muy moderno Este sistema te permite, como verás, ver todo hacia afuera Que el exterior sea parte de la decoración de tu interior Y tener siempre la ventaja de que cuando vos lo desees En pocos minutos, tener todo un ambiente 100% incomodible para usar Viene como una cerradura de acero inoxidable Muy bonita, muy segura Lo que le da justamente ese plus de seguridad a este sistema Así como vos viste que en dos segundos lo abrimos En dos segundos lo cerramos Y esto es seguro, pero lo veo como súper delicado Probálo, probálo Sí, lo estoy cobrando No, pero con ganas, con ganas No, no se rompe, mira, mira, yo te muestro Esto es lo más resistente que hay No pasa nada 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 No pasa nada